¡Buena! Y en casita, y en casita, y en casita ¿Y dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? En casita, en casita ¿Y quiénes están ganando en casita? ¿Los hombres o las mujeres? Saca tu cerveza, vamos a tomar Con este nuevo ritmo te vas a enamorar Saca tu chelita, vamos a brindar Con este nuevo ritmo te vas a emborrachar Ah, ah, así, ah, así, ah, así, así, así ¿Cómo te gusta a ti? ¿Cómo me gusta a mí? En el escenario La gran orquesta Tarmoni Star Desde Margos, Juanuco Con la dirección de Johnny Alexander Alcedo Domínguez ¡Feliz aniversario! Dolores Producciones Y ahora Lo que todo el perú estaba esperando Lo que el mundo pedía gritos Llegó la hora, llegó la hora Del cantante más completo ¡Sí! Una más, una más Que venga el escenario Javier Dolores Que venga el escenario Javier Dolores ¡Jabicho! ¡El mundo te pide, Jabicho! ¡Ey! ¡Ey! Por favor, por favor, por favor ¡Denle permiso, denle permiso! ¡Abran cancha, abran cancha! ¡Abran cancha, abran cancha, abran cancha ¡Oye! ¡Como soy la mala hierba! ¿Qué pasa, Javier? ¿Qué pasa? Todo el mundo me despreciar Todo el mundo me despreciar ¡Con cariño, Andi Olivares! ¿Para qué te habrá querido? ¿Para qué te habré amado? ¡Sin conocer tus malas intenciones! ¡Igrata tú! ¡Mala! ¡Ballura! ¡Caprichosa! ¡Sentimientos, Javier Dolores! ¡Sin llorar! ¡Feliz aniversario, Dolores Producciones! ¡El apellido que distingue al folclor! ¡Sin duda alguna! ¡Vamos ahí! ¿Para qué te habré querido? ¡Para qué! ¡Para qué! ¡Para qué te habré amado! ¡Oye! ¡Oye! ¡Sin saber que tú eras mal! ¡Chiqueta! ¡Muévete como anoche! ¡Y me engañaste mentirosa! ¡Ejé! ¡Ejé! ¡Ay, pobre mi corazón! ¡Wow! ¡Pobre mi destino! ¡Para qué! ¡Yo te habré querido! ¡Ah, oh, na! ¡Para estar llorando! ¡Arriba las mujeres en casita! ¡Cómo! ¡Ay, pobre mi corazón! ¡Wow! ¡Pobre mi destino! ¡Para qué! ¡Yo te habré amado! ¡Ah, oh, na! ¡Para estar llorando! ¡Ahora! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Artencita! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! Sabor, 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 sabor Mómate así, mómate así, mómate así Eso, eso, eso Oye Sintura cadera Vamos Gabriel Dolores Junto Sí señor Zapatillas que par Acompaña tu caminar La gente huanca, venimos con cariño Importación a Nicolás Bruno Zatallas Caribe Lubricante Choche Oye, oye Para mi pata, Roma Albreas Sigue, sigue, sigue Una voltecita Otra voltecita Una voltecita Otra voltecita Sintura cadera De campanilla Rama en rama voy creciendo Con ninguno permanece Vamos Gabriel Dolores Sentimiento, sentimiento Tú serás, tú serás la perpenita Que en el campo verdecita Yo seré tu caramelito Que endulzo tu boquita Tantos recuerdos Tantos recuerdos Tantos recuerdos Y yo seré tu caramelito Y yo seré tu caramelito Que endulzo tu boquita Ay, chabelita Ay, chabelita, chabelita Qué buena chola la bandita Quisiera dormir contigo Te entregaría mi cariño Ay, chabelita, chabelita Qué buena chola la bandita Quisiera dormir contigo Te entregaría mi cariño Ahora Mi amigo chino El chanchero Su familia Brigitte Y Nelsi Vueltecita 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 A qué hora van a bailar La guanduqueña Y la pomabambina Vacíate, vacíate, vacíate Pasito para adelante Pasito para atrás Pasito para adelante Pasito para atrás Muchacha bonita Y así se baila con zapatillas ¡Qué par! ¡Allá! Acompaña tu caminar Y también tu bailar ¡Eso! 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 ¡Vamos! Para todos los amigos De las redes sociales Con cariño Y los amigos ¡De todo el Perú! Para mi pata Ricardo Virgos Rancho Grande El Rico Churí Para mi pata David Calancho ¡Eso es Bayas! San Marcos San Marcos Suárez Los amigos De la panadería ¡Ey! 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 ¡Oye el rato El norofeo! ¡Wapa! Así Sigue el ritmo Sigue el sabor Sigue el ritmo Sigue el sabor Dale duro Dale duro Dale duro Dale duro Pa'ca Pa'ya ¡Eso! ¡Feliz aniversario Dolores Producciones! Con Javier Dolores El cantante más completo ¡Con cariño! ¡Sí! ¡Sí! Anoche entre mis sueños Llegué a soñarte ¡Uh! ¡Ja, ja! Blanca como la nieve Volar por los aires ¡Oye el rato ¡Dormar! Anoche entre mis sueños Llegué a soñarte ¡Oye el rato ¡Dormar chicas! Blanca como la nieve Volar por los aires ¡Aquí está! ¡Aquí está! Sobre tu mano Llevabas Una carta de amor ¿Dónde decías Javiercito Ya no nos veremos? ¡Wilver, Doroteo, Marcelo! ¡Salud! Sobre tu mano Llevabas Una carta de amor ¡Sí! 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 ¿Dónde decías Javiercito Ya no nos veremos Se acabó el contrato Andy Olivares Andy Olivares ¡Tucuchicuchi, Javicho! ¿A qué hora va a decir salud? ¡Ay, ay, ay! ¡Lucho, Quiribilleros! ¡Para todos ustedes en casita! ¡Para toda la gente chare! ¡Salud en casita! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Cepilladito! ¡Chupa rápido! ¡Retrato que nos tomamos ¡Guárdalo en tu pecho! ¡Eborrachate! ¡Y cuida no que lo pierdas Como me has perdido! ¡Y llorarás amargamente Al no verme a mí Sufrirás amargamente Porque yo ya me estoy ¡Un saludo para mi primo Mikey Tiburcio! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y llorarás amargamente Al no verme a mí ¡Mi prima Tania García! Sufrirás amargamente Porque yo ya me estoy ¡Así papá! ¡Así! Quierenlo pues A quien tú querías ¡Sigues amando A quien tú amabas! Conmigo sí Olvidar mi grata Porque yo No soy tu juguete ¡Uuuh! Quierenlo pues A quien tú querías ¡Sigues amando A quien tú amabas! Conmigo sí Olvidar mi grata Y porque yo No soy tu muñeco ¡Ahora! ¡Una voltecina! ¡Otra voltecina! ¡Una voltecina! ¡Otra voltecina! ¡Un saludo para todas! ¡Las que estamos partiendo! ¡Uh! ¡Ahí va! ¡Feliz aniversario! ¡Dolores Producciones! ¡O te molestas! ¡Con cariño! ¡Gracias a todos nuestros padrinos! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sch space! ¡Duelo donde estas! ¡gay, Parkinson donde estas! ¡Uuuuh! ¡Echale más cerveza! ¡Echale más chelita! ¡Sírvele hielo! ¡Sírvele hielo! ¡Sírvele hielo! ¡Cintura, cadera! ¡Sapatea, sapatea, 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 sapatea! ¡Wapa, wapa, wapa, wapa! ¡Eso sí, eso sí! ¡Una chelita, dos chelitas, tres chelitas! ¡Salud! ¡Hace sed, hace sed! ¿A qué hora, a qué hora? ¡Va del agua! ¡Pásame la chicha! ¡Una bandecita, otra bandecita, una bandecita, otra bandecita! ¡Andy Olivares! ¡Y la orquesta! ¡Y la orquesta! ¡Gran orquesta, señor! ¡Es la gran orquesta! ¡Armonía Star, de Marcos, Juanuco! ¡De mi amigo Johnny Alexander, el Sado Dominguez! ¡La gente de Juanuco, Marcos! ¡Sí! 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 ¡Con cariño! ¡Adiolivares queremos! ¡Qué bonito! ¡Estamos celebrando el aniversario de Dolores Producciones! ¡El apellido que distingue al volclor con el cantante más completo, Javier Dolores! ¡Tú, Javier! ¡Mi Javier! ¡Suscríbete al canal!